La compañía británica Tenfold Engineering lanzó una casa plegable, esta también es transportable y se puede armar en tan solo 10 minutos con apretar un botón de un control remoto. Esta infraestructura incluye los muebles y además se puede utilizar como oficina, tienda o refugio, esto en zonas de desastre. Tenfold precisó que cualquier persona puede diseñar la suya de acuerdo a sus necesidades y también se puede ampliar y desplegarse hasta tres veces su tamaño. Además cuenta con lo necesario para conectarse a la electricidad, pero también se le pueden poner paneles solares, así como baterías y hasta una planta para tratar agua o un depósito para ahí poner agua potable. El precio de esta casa es de unos 130 mil dólares, es decir, algo así como unos 2 millones 700 mil pesos. Se despide su amigo José Perales, le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-seperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.